Dime, yo quiero saber ¿Quién es el ladrón que al saber mi ausencia me robó tu amor? Dime, si te queda un poco de remordimiento, véndelo al ladrón Que no es hombre, el que da miradas y palabras malas a mujer casada Que no es hombre, el que roba amores y destruye hogares sin medir dolores No es de hombre, destruir la dicha de hogar que ha sido feliz en la vida Es por eso, te pido me digas el nombre del hombre de esta pelonía Que no es hombre, el que da miradas y palabras malas a mujer casada Que no es hombre, el que roba amores y destruye hogares sin medir dolores Dime, yo quiero saber ¿No vale la pena que te mate a ti y que viva él?